Música Entré y me dieron las ganas y así pude expresarme mejor No tuve tanta vergüenza Y gracias al taller llevo harta experiencia y buenos recuerdos Con los profesores, con mis compañeros Música En este taller, los tres años que tuve con mi profesor Rodrigo Rocha Aprendí mucho gracias a él o también gracias a mis compañeros Por la convivencia que teníamos Fue muy entretenido y divertido Música Y bueno, mi experiencia ha sido muy buena en este taller He aprendido muchas cosas como aprenderle un poco de miedo a la cámara E incluso aumentar mi vocabulario y tragarme menos al hablar Música Supimos lo que era el compañerismo A compartir en grupo, a trabajar en grupo Nos dejó muchas enseñanzas Y también le quiero dar las gracias al tío Al profesor Porque fue un muy buen profesor Muchos momentos de diversión, muchas risas Música Lo que más me gustó fue que como que las clases eran súper entretenidas Y también me enseñó a perder un poco la timidez Porque yo, por ejemplo, me daba mucha vergüenza hasta hablar de la cámara Pero ahora ya no tanto Música Estuve el año pasado y el antepasado Me llevo una gran experiencia porque todos los compañeros son muy buena gente Los profesores son personas que buscan que uno se desarrolle dentro de estas actividades también Simplemente me gustó mucho estar en este taller En este colegio en general también Y les deseo lo mejor a todas las personas que estuvieron en el taller A los profesores, a todos los encargados Música 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 Música